El primero, jugador actual de San Lorenzo Ex jugador de Barcelona Sporting Club Polaco Fridicewski ¡Hijo de puta! ¡Tiene que ser aplicado! ¡Va, Rameo, vamos! ¡Va, Rameo! ¡Polaco Fridicewski! Fridicewski Cardoso Fridicewski, Cardoso, Cabañas Fridicewski, Cardoso, Cabañas, Cavalgelia Fridicewski, Cardoso, Cabañas, Cavalgelia James Rodríguez ¿Pero puede ser cualquier jugador, perdón? Sí, sí, sí Fridicewski, Cardoso, Cabañas, Cavalgelia James, Vidal Uf Fridicewski, Cardoso, Cabañas Cavalgelia James No, ¿se equivocó? No, no se equivocaba, bien ¡Me trabaste! ¡Ya no sé qué dijo Quintana! ¡La puta madre! ¡Fuera! ¡Lo oyó! ¡No, lo dije Vidal, lo dije Vidal! ¡Dije Vidal, lo dije Vidal! ¡Fuera, fuera, fuera! No, lo interrumpió, lo interrumpió, lo interrumpió No, no, fuera, fuera ¡Fuera, fuera! Ya no se acordó, era mentira, lo usó como excusa Acepto mi derrota, no, acepto mi derrota Ah, mira La semana pasada, Alan y Fabricio nos interrumpían para que nos dijéramos el nombre de la lista ¡A cada radio! ¡Nueva regla! ¡Nueva regla! ¡Nueva regla! ¡No se puede interrumpir! ¡La puta madre! ¡Está tirado! La regla debería ser, la regla debería ser que el que interrumpa pierde ¡No, pero si se equivoca, pará! ¡No, pero si se equivoca, hay que decirlo! No, pero si se equivoca, hay que decirlo No, pero si se equivoca, hay que equivocar si no me dejó ni terminar No me dejó ni terminar Cuando yo iba, cuando yo digo James, me dicen ¡No, no, no! Y si era James Tranquilo, está fuera, fuera, porque ya está fuera, Chao Pensé que iba a aguantar la presión, lo siento Lo peor es que Bocha reconoce que él se equivoca, o sea, debería haberse quedado callado, amigo ¡Claro, amigo! ¡Ya está! ¡Dale! ¡No te defiendo más! ¡Empiezo yo! ¡Empiezo yo! ¡Empiezo yo! ¡Che, pero! ¡Nombre! ¡Apellido complicado tampoco! ¡La idea es que sean muchos nombres! ¡Guau! ¡Guau, cagón! ¡Guau, cagón! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡No repitan! ¡No se vale repetir! ¡Los que ya dijeron, no repiten! ¡Listo! ¡Bueno, bueno! ¡El que repita fuera también! ¡Ok! Kulusevsky 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 Suárez Kulusevsky Suárez Chalanoglu Kulusevsky Suárez Chalanoglu Lucho Díaz Kulusevsky Suárez Chalanoglu Díaz Ochan Kulusevsky Suárez Chalanoglu Lucho Díaz Emrechan ¡Hijo de puta! Kulusevsky Suárez Molina ¡Bien! 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 No, no, me lo hace... La parte de nombres complicado peor todavía ¡Bien! 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 cobarde Soteldo Jerry Mina Soteldo, Jerry Mina, Alexis Sánchez Soteldo, Jerry Mina Alexis Sánchez Rashford Soteldo, Jerry Mina, Alexis Sánchez Rashford, Rondón Soteldo, Jerry Mina, Alexis Sánchez Rashford, Rondón Santiago Arias Soteldo, Jerry Mina, Alexis Sánchez Rashford, Rondón, Arias Bravo Sotelo, Jerry Mina, Alexis Sánchez Rondón Rashford, Santiago Arias Rashford Bravo Los tres primeros eliminados Los tres de arriba Estamos invictos Cuando juguemos un equipo Le vamos a romper el culo Seguimos a la mierda Ustedes tres Te tocó el equipo Bocha, te lo voy a decir Te tocó el equipo malo Ok, estoy de acuerdo Pero tú no vienes Individuable, individuable Pero el dato había que darlo Está el equipo eliminado Al mentiroso Al mentiroso te vamos a romper el culo El equipo, vamos a ver Si, si, jugá Jugá, no cagues hoy Que hable solo César Tranquilo, que no puede hablar César Está prohibido César No puede jugar Messi En la selección argentina No puede jugar Luis Suárez En la selección uruguaya No puede jugar James En Colombia, no puede Está prohibido Está prohibido No, Suárez no puede jugar Lo que parece que está prohibido Que hable Fabri Me parece Bueno, arranquemos Parte Juan ¿Parto yo? Vale No, creo que Gary, ¿no? Se equivocó Yo, Juan Gary ya partió Ok ¿Quiere que lo parta? Sapo Daniel Muñoz Daniel Muñoz Mauricio Isla Muñoz, Isla, Aramburu Pero ni Muñoz, Isla, Aramburu Ospina Muñoz, Isla, Aramburu Ospina Lo voy a decir Vinicius No, 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 no Haga tiempo Muñoz, Isla, Aramburu Ospina Vinicius Rodrigo Muñoz, Isla, Aramburu Ospina, Vinicius Rodrigo Y Federico Valverde, lo tengo que decir Ya Muñoz, Isla, Aramburu Ospina, Vinicius Rodrigo Federico Valverde, Pedri Muñoz, Isla, Aramburu Ospina, Vinicius Rodrigo Valverde, Pedri Y Bellingham La salvó hijo de puta Muñoz, Isla, Aramburu Ospina Isla No Bien, 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 Quintana la tenia ahí Bien, hijo de puta No, esta hueá es muy difícil Menos mal que no tenia memoria, Quintana Colombiano, colombiano Colombiano He cansado, C7 Te tomaste toda la leche Siempre por internet Dale, dale Pero ya al menos llegué hasta acá Yo parto con el señor Quintana Sí, sí, sí El primero que pierde de tu equipo Eres el primero que pierde de los de Abad El hablador El hablador, es el hablador aparte, viste, el hablador El que gane aquí Yo soy el canchero del equipo, es mi papel El hablador soy yo, ya está El que gane aquí gana el partido Venezuela-Chile Upa Chucha Final de evaluada ¿Qué final de evaluada? Chile Casi estuvieron en las eliminatorias Casi estuvieron en las eliminatorias, no más falta Ya, vamos con parto yo Con el señor Cristiano Ronaldo Dale, Gari Ronaldo Messi Ronaldo Messi Neymar Ronaldo Messi Neymar Iniesta Ronaldo Messi Neymar Iniesta Xavi Ronaldo Messi Neymar Iniesta Xavi Modric Uy, Ronaldo Messi Neymar Iniesta Xavi Modric Gabi Ronaldo Messi Neymar Iniesta Xavi Modric Gabi Y... Valverde ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué número está bien? O sea, es... No, porque ya repitió el nombre Repitió el nombre Ah, bueno, se podía reunir Valverde ya había salido así Ah, ya vale Vale ¡Venezolano, venezolano! ¡Qué amarga! ¡Pero es que lo había dicho yo! ¡Pero lo había dicho yo! ¡Aprende a jugar los juegos! ¡Vale! ¡No lo había dicho yo! ¡No lo había dicho yo! Pero te hiciste perder solo Te cagaste Barney, Barney, Barney Hablaste cuando dijiste Barney Es raro lo de Bucha Y lo del venezolano son raros Se autosacan Sí, se sabotean solo Sí, porque no lo había dado cuenta Se autosacan Esto me da tres puntos La clasificatoria Se llama justicia Se llama Se llama ser honesto Gary y yo sabemos Lo que es ser honesto Cuando perdemos Perdemos Chao No como el sapo colombiano Bueno, por lo menos Por lo menos Quintana ganó Chile en algo Esto es importante Vamos Chile, por fin Esto es importante Vamos César, ¿qué somos? Vamos Te giran las patas como Sí Yo te encoloraba Obvio Obvio En serio Eso es de tipo serio Eso es de macho Sí 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 Sí